M嚯as y coxa, para el Chito, no te cuesta No tenés de cuenta No tenés de cuenta M嚯oas y coxa, para el Chito, no te cuesta M嚯as y coxistas deumba Levanto la chuta, nosotros la aguantamos A la plata, a pagarse la estudiante A ver si le da la gente, porque no se deja aguantar Los muros de marcha, se quieren matar Ya quiero la gente, porque no sigo abajo Levanto la gente, que va a su gastar Pero la agua de la gente, que va a su gastar A ver si me sale CIA De salir primero Es amigo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Mi deseo